hola estimados madres y padres de familia el día de hoy les vengo a hablar de una estrategia pedagógica que podemos realizar con nuestros niños la vida infantil se desarrolla en el niño a través del juego ojo por ojo es una forma sencilla de cómo el niño de manera divertida puede formar palabra a través de sílabas y fortalecer la lectura de palabras veamos cómo es el ejercicio vamos a realizar el juego ojo por ojo yo les dicto una palabra y ustedes van a unir con un hilo las sílabas que contienen los ojitos de la lámina para formar la palabra dictada la leen y cuentan cuántas sílabas tienen empezamos caza excelente vamos con la siguiente palabra cacique muy bien la siguiente palabra cabrito cuántas sílabas tienen cuantas sílabas tiene muy bien excelente hemos culminado y lo hicieron muy bien ahora vamos a darnos elogios de estrellas vamos todas a darnos elogios de estrellas y ahora todos las recibimos excelente invito a los padres de familia a realizar esta estrategia pedagógica en la biblioteca de san juan de oriente nicaragua la realizamos muy a menudo con los niños y hemos tenido mucho éxito al llevarla a efectos felicidades niños los invito a que demos un aplauso adiós